Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, a través de la calle 96.3 FM del Grupo de Medios Televigro, esta es la ruta de la calle con el Capitán. Sí, una pausa. Música, electivos. Gracias, abróchate el cinturón. Sí, señor. ¿Sabes qué? Imagínate, totalmente en vivo. La energía eléctrica. Señores, yo tengo por aquí mi información de J Balvin, que reconoce que Karol G, nada más y nada menos, dijo unas cuantas palabras, importantísimas palabras, acerca de Karol G en una entrevista, en un podcast. Así que vamos a escuchar lo que dice J Balvin, artista colombiano, acerca de Karol G, su compatriota. Vamos a escuchar. Sí, Karol G que llegó aquí en Medellín. Y aprovecho para felicitarla porque realmente, como yo me noté una falta de respeto. O sea, rompió con todo lo que está pasando. Saber que tenemos al artista, mujer, de los más importantes del mundo y la latina más influyente, es algo que tenemos que celebrar. Y si tú seas lo que sea, también pusiste tu granito ahí. Yo solamente sé que yo la quiero mucho y la apoyo. Pero, como les puedo decir, de hecho, Karol G, Karol G, que llegó aquí. Ahí está. Karol G, la reina. Sí, señor. Karol G y Balvin, que anda promocionando su nuevo disco junto a muchísimas colaboraciones. J Balvin, que de verdad, Colombia, los colombianos, tanto J Balvin, nada más y nada menos que Maluma, Karol G, entre otros. Fade, han pasado las barreras, han llegado a otro nivel con su música urbana. Eso es lo que tiene que ver con Karol G y las palabras de J Balvin, que reconoce que es la más influyente. Un momento, un momento. Quiero presentarte de forma apropiada. ¡Con ustedes! Tendry Martínez, Tendry Martínez, el capitán.